¿Son pelotas? Muy bien. Una salbóndiga. Valenciana de la Diputación de Castellón, con este magnífico plato de Marta Remontagna. No, porque no son iguales. Ahora quedamos los mandosquinos y después saltearemos el chiquilón. Vamos, tenemos chiquilrones. ¿De sal? Sí, le pondremos un poquito de sal ahora. Esto ya está, hay bastante. Lo de sofrito que hemos hecho. De la cebolla y tomate un poquito de agua. Un poquito de avenida para que nos espese. Un poquito de salsa. Con los bordes de los próximos pasos de corrupción. Lo estimo. Lo movimos. Los consilios los depositen con los cubos correspondientes. El tronato de turismo de la Diputación de Castellón. El tronato de turismo de la Diputación de Castellón. Unas telotas. Muy bien. Unas albóndigas. Valencianas de la Diputación de Castellón, con este magnífico plato de Marta Remontagna. Unos chipirones. Unos chipirones. Unos chipirones, elías de agua. Vale, así que venía. Unos chipirones. No, porque no son iguales. Claro. Unos chipirones. Unos chipirones. Y después saltearemos el chipirones. Vamos, tenemos chipirones. ¿De sal? De sal. Sí, le pondremos un poquito de sal ahora. Es que ya está, hay bastante. Vamos, tenemos un poquito de sofrido que hemos hecho. De las cebollas y tomates y un poquito de arroz. Un poquito de harina para que nos espese. Un poquito de salsa. Un poquito de sal. Un poquito de sal. Los que nos permiten. Los que nos permiten. Los que nos permiten. Lo drenato de turismo de la Diputación de Castellón. Gracias. Gracias.